Muchas gracias, un partido que creo que ha sido el mejor que he jugado en esta gira puede ser, creo que he jugado muy bien con mi derecha, después con el revés he podido ir controlando bien el punto y he seguido sacando más o menos bien, o sea que muy feliz por la victoria, también por el nivel y esto pues me da confianza y buenas sensaciones para seguir jugando lo que queda de año.